¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Murder Mystery Estoy en Servidor Público Y le mando un saludo y te llevo en su kokoro A Franelita Y a Soy Una Susi Más Que traen la playera del canal Muchísimas gracias, las amo Me tocó inocente, ¿verdad? Sí, creo que sí Quiero decirles que Jugué una partida fuera de cámara Y fue súper Rápido, no supe ni quién fue el sheriff Ni quién fue el... El murder, ok, ya vi quién es el murder ahorita Y... Fui bastante rápida Era un buen sheriff Adiós Quiere venir por mí, quiere venir por mí ¿Qué? Hagan de cuenta que Esta partida, pero con un segundo más O sea, no, no, no ¿Qué sheriff tan pros? ¿Qué, qué? Oh Raticorns Y Caleb the boss Ok, ok Pues fuiste muy pro Compi, fuiste muy, muy pro ¿Este qué es? ¿Es un robot? ¡Es un robot! Hola, franelita Interesante La mansión Sí, sí, sí Ya saben que la mansión es mi... Mi... Mapa favorito de murder mystery Sí, 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 sí Pero... Bueno ¿Creen que me toque ser la murder? Creo que tiene mucho que no me toque ser la murder Pero no estoy muy segura de cuánto Yo espero que sí Pues no Pero bueno, ni modo Vamos a agarrar moneditas y tacitas Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ahí había mucha gente Ahí había mucha gente Y me dio miedo en mi cocoro Tengo miedo en mi cocoro Uy, ¿cómo te llamas? Vale, no eres tú la murder Pero... Ahorita te mando tu saludito ¿Qué te...? Ay, ya vi quién es Es franelita Es franelita ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? ¿Alguien de casualidad? Ay, compi Casi no Se vio que te mataron aquí Corre, 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 corre Tengo miedo Está haciendo una masacre Y pronto vendrá por nosotros Tengo mucho miedo Vale, por aquí Por acá Voy, yo puedo Yo puedo, yo puedo Vale, está por allá Este chico trae la pistola Espero ¡Qué bueno! O sea Esta partida está llena de sheriffs impresionantes ¿Eh? Pues no, no, no me lo... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Soy, soy una Susi más Ay, y le mando un saludito Y me eche en su cocoro En su cocoro, perdón A Valentina Neco Levántese pues Levántese pues Gracias por traer la ropa que yo diseño Te amo La house Creo que me gusta más la house No sé por qué Me gusta más que el hospital Eso sí Sí, segurísimo Ese mapa no me gusta Y la workshop Siento yo que es demasiado grande Como Este... Y es difícil encontrar a las personitas O sea O sea, no Es que ¿Cómo les digo? No es que sea tan grande No sé Pero... ¡Uy! Muligda Te mando un saludito y te me eche en tu cocoro Gracias por traer la playera del canal No sé, pero entre la workshop y la man... La mansión, no La... La casa Prefiero la casa En serio que la prefiero mil veces más ¿Qué hacen? ¡Uh, Sarai! Te mando un saludito y te me eche en tu cocoro ¡Mua! Gracias por traer la ropa que yo diseño ¡Te amo! Es que yo los amo a todos No saben lo feliz que me hacen Me hacen muy, 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 muy feliz ¡Uh! Ok, ok, ok Tengo Que ser muy cuidadosa Muy, muy cuidadosa Pero demasiado Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Es que una vez que empiece la masacre Ya no se va a acabar Me, 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 me Eh... Uy, si me quedo parada Si me quedo así ¡Ay! Me he comido el sol ¿Qué harán? ¿Vendrán? Si vienen No, 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 si O sea, una si vienen, pero Mientras no ¡Ay! Las moneditas Vale Basta de esperar tanto tiempo ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! Me estaba diciendo ¡Vale! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Toma ¡Uy! Como fallece Alguien le tenía que dar ahí Vale Tú aquí Ven para acá, ven para acá Ven para acá Ven para acá, 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 ven para acá Listo Te alcancé Vale Tengo 31 monedas, 32 moneditas ¡Uy! ¿Dónde estás? Aquí estás Vale, voy a tratar de agarrar todas las moneditas que pueda, no sé si en la tele habrá alguna Vale, por aquí Tengo lo de correr, pero yo no noto mucho lo de correr, ¿ustedes sí? ¡Ay! Estás aquí ¡Uy! 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 Vale, voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta A yo ¡Uy! ¡Tía santo! ¡Tía santo! Creo que se espantó más ella que yo Porque, porque ella cree que no me vio En cambio yo sí la vi a ella venir La personita está por acá Estoy escuchando, la estoy escuchando agarrar moneditas y creo que está por acá ¿Estás abajo? ¡Sí! ¡Aquí estás! ¡Mira nomás! ¡Woohoo! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Qué lindo! Tenía mucho que no me tocaba hacer la murder Y encima que había sheriff muy, muy buenos O sea, personitas muy buenas con la pistola ¡Dios! Creo que la espanté demasiado Lo siento si te espanté Yo también me espanté ¡Uy! ¿Alguien se ha reseteado? ¡Levántese pues! ¡Vamos al bio! Bio love, bio love, bio love Tirari, rari, rari, tirari, tirari Estamos todos votando, ¿verdad? Creo que sí ¡Ella, papás! Ay, no, no es cierto ¡Aliz, aliz, 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 aliz! ¿Quieres un guamazo estar ahí? ¿Quieres un guamazo? Pues creo que no Ok Necesito moneditas y la pistola Que de hecho Quiero comprarme otro poder Pero no sé cuál ¿El fantasma será? Ok, ya mataron a alguien Lo que no sé Si fue con la pistola O fue con... Se reseteó O qué pasó ahí Yo no lo sé Yo no lo entiendo Ay, 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 ay No, no, no vengas con tu helado Que me das miedo Tú también me das miedo Ok, no eres tú También, ya confío en ti Ya confío en ti Porque aquí no hay nadie Voy a agarrar unas cuantas moneditas Ay, ya no puedo pasar por ahí Y me voy por aquí Vale, no me gusta esto que está tan cerradito Que en tercera persona no puedes ver bien la cámara Está en el centro Sí, está en el centro Uy, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser No, no, no No puede ser Ay, Dios mío Me puse muy nerviosa Vamos, tú puedes, tú puedes No pudo Ay, Dios Ya ha matado bastantes héroes, o sea Compi Qué buena eres, eh Qué buena eres Y nosotros tenemos que mejorar en la En el manejo de la pistola Sí, 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 sí Vamos, tú puedes, tú puedes ¿Quién te queda? Ok, le queda todavía otra personita Que yo creo que ahorita se la va a encontrar O no Es que si se hubiera seguido por el caminito A ver si ya lo mataste, ¿no? Sí, ese no está Ese no está dentro del juego Ve por la otra personita Ok, ella está ahorita así de ¿Por qué no se muere? Supongo que Fue una Se reseteó O se No sé Pero buggeado está Porque no No está jugando Uy, Katy Estás muy cerca, eh ¿Yo que tú? Ah, ¿ya tendrá la pistola? No creo, no sé Tengo que Tengo que A ver, no No tiene la pistola Bueno Franelita está agarrando monedas Eso sí ¡Uy! ¡Uy, Franelita! Dios, 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 Dios Si se hubiera ido al pasillo La hubiese visto Pero pues ya no ¡Vamos! ¡Ve al medio! ¡Ve al medio! ¡No, no, no! ¡Al medio! ¡Ve al medio! ¡Ve al medio! ¡Y agarra la pistola! Por favor, por favor, por favor Se le va a acabar el tiempo, ¿verdad? Así que siento que ya lleva mucho rato la... ¡Ay! ¡Lol! Se le acabó el tiempo Justo cuando se cruzaron ¡Dios santo! ¡Qué impresionante! Cupcake unicornio Te mando un saludito Y me eché en tu cocoro ¡Mua! Gracias por traer la ropa que yo diseñé ¡Te amo! Pero bueno, yo creo que la voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho ¡Bye! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!